tortuguitas tortugones para esta gran presentación me quiero ver presentable así que para esta gran y segunda misión más que nada para la primera visión para la primera parte está la segunda parte sinceramente hicimos una visión de conspiración de lo que van a ser de las armas conspiratorios algo así conspiratorios se llamaba las armas y compramos silenciadores para el tema de el callo perico bienvenido amigo bienvenido bienvenido vamos a vamos a tirar plata vamos a tirar un poquito un poquito y tenemos un poquito de platita vamos a tirar un poquito de platita tomas como amigo para vos los comparados ay ay buena buena en realidad si ven arriba nos saca plata si tiramos así plata nos saca mil más que nada entonces lo que vamos a hacer en esta segunda parte es la segunda misión de devuelta al casino ya la verdad no me voy a cambiar porque quiero presentarme bien para este esta es una misión acorde a yo estoy así como elegante nada que ver vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a cambiar de ropa e indumentarias vamos a ver de uso no tráfico de armas puede ser este no no tiene nada que ver esto no tampoco lo que tampoco no no sé qué ponerme gente así que gente tortugas de orduenes lo que voy a hacer es voy a cambiar de ropa y voy a estar mejor presentable para saludarlos y empezar con esta segunda parte mi gente tortugas tortugones ya ya estamos ya nos cambiamos más que nada para la misión para hacer esta segunda parte más que nada hola compañeros que dirán de haber agregado la social club sinceramente ahí está nuestro amigo con con su con su traje son su traje para esta misión más que nada y vamos 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 a ver un whisky vamos a beber un whisky para esta segunda parte vamos 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 o qué recado vamos vamos y empezamos vamos a ir al cosa que voy a hacer un corte y volvemos mi gente ante la segunda parte de la misión vamos a hacer un duelo con nuestro amigo vamos a modo como amigo tomado a uy está muerto bueno ahora sí ahora sí estamos haciendo un duelo con mi amigo un saludo para él estamos de hoy qué genio vamos 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 a ver si ganamos a 5 o algo no estaría bueno vamos que grandes socio que grandes socio hoy me quedé sin cosas me quedé buena 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 como el aperitivo bueno estamos estamos de nuevo más que nada vamos 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 el sol a la aula la segunda parte como ir para ponerse de pie con el perfecto vamos nomás vamos 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 con el heli vamos con el helicóptero vamos para arriba y tenemos que ir para el punto de control sinceramente no sé cómo llegan las balas tacadas sinceramente pero bueno a ese rockstar es como bien vamos estamos aperitivos de volver inventario aperitivos vamos acá hay para y uno perfecto cachetazo vamos muy buena la misión y es una misión complicada sinceramente acá estamos rapidito lo agarramos nomás y nos vamos y nos vamos rapidito gente perfecto salimos del submarino llamamos a lo que viene a ser un en propiedad vamos o por acá vamos hoy soy una banda gente son una banda corre 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 vamos 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 se mueve mucho esta lancha es como que se mueve mucho vamos 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 la gente gente que difícil que está esto que difícil que está esto nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos para adentro tortuguitas tortugones terminamos lo que van a hacer esta segunda parte de lo que van a hacer el cosanca la misión ha llevado el inhibidor de sonar inhibidor de sonar según una segunda parte la tercera parte lo que van a hacer el primer preliminar ya casi falta poco entre comillas vehículos de aproximación no para entrar lo que va a ser el desagüe arsenal silenciadores conspiratorio y falta de equipo falta tres partes más uno dos tres para el próximo para el próximo para la próxima parte más que nada vamos a hacer soplete cortador mi gente tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto y así se hace esta gran parte de esta gran misión chao